¡Hola, guapos y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien y bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, guapos y guapas, ¿cómo se harán? Cuentan el título de este video. Es adivinando el Rose Joseph Challenge. No sé si lo dije bien, lo practiqué mucho antes de decirlo. Pero bueno, ahora sí, es lo que he ido. Bueno, la idea es que yo voy a estar adivinando los que mi hermano ponga porque él es el que va a estar detrás poniendo algunos. Y yo tengo que adivinarlos. Sí, yo sé que tengo que hacerlo con alguien más, pero pues no tengo compañía, no tengo con quién hacerlo. Lloremos con Andrea. Y pues me tocó solita. La idea es que adivinen el tiempo menos posible. Si no adivino por ahí máximo 10 segundos o 5 segundos, mi hermano que va a estar detrás me va a tener que rociar con un spray. Así que pues iniciemos ya. Y bueno, guapos y guapas, vamos ahora a iniciar. Mi hermano está acá atrás de la pantalla. Vamos a ver, ojalá nos vaya bien, ojalá adivine ahora sí. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Son solo puras mentiras. Amara, qué linda. Kimberly Loaiza. Ok, vienes a criticar a Lalo Aiza. Diciendo que se cuelga de mi fama. Uh, uh, uh. ¿Cómo te crees viral? Con un video que no está en tu canal. Faltad. Déjala robar. No, no sé quién es. ¿De quién es? Por Dios santo, yo lo escuché antes de... Javier Ramírez. Javier Ramírez. Que me estén pagando. Dios santo. Ay, mi nombre es Jocelyn Hoffman. Princesa, roja mamona. Me encanta este roll. Yo hablo como un microbucero Que pedo, pinches culeros Yo me encantaba mucho ¿Quién es esa? ¿Hola? ¿Quién es? Ay, Katy, ¿ahí iniciaba? No, ¿ahí no iniciaba? Ay, qué tampo, con razón ¿No adiviné eso? ¿Apenas era el intro? ¡Santi Mayer! ¡Santi Mayer, Mayer! No te calles, calles Diles varias verdades Así se enfaden ¡Faden! ¿Y qué tal, parceros? Yo soy Santi Mayer ¡Ami! Yo grabo No, no Es que, ¿sabe por qué? Lo escuché hace poco Porque así no me hubiera mojado Me parece que a mí es gay, gay, gay Que pendejo este wey, wey, wey ¿Quién es eso? Ay, no, pero fue que lo escuché hace poquito Y ya estaba pensando en videos Tengo suscriptores Tengo suscriptores Tengo suscriptores Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que hay Hola, géneros Esto es para ustedes ¿Qué le haces? Ay, dijo el nombre Por Dios Ay, dijo el nombre Ay, dijo el nombre Péllenle Ya no vas Ya con eso Y después di un poquito de polvo Así que Y bueno, guapos y guapas Como se dieron cuenta Adiviné casi la mayoría Mi hermano disfrutó mojándome Así fue que quedé después de esta Y si te gustaría la segunda parte Pues déjenmelo saber en los comentarios Y si te gustó este video Ayúdame con un likecito Y dejando también un comentario ¿Qué tal te pareció? ¿Cuál es tu canción favorita? Pues cuál es tu Rose Joseph Challenge Creo que lo dije bien Ya saben que todas mis redes sociales Las dejo al final de este video Y aquí abajito en la cajita de descripción No olviden que Dios te ama Y yo también Y que nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias!